cordial saludo mi nombre es emilmar sulamit rodríguez caldera soy docente del programa de relaciones internacionales y estudios políticos a distancia de la universidad militar nueva granada en colombia agradezco la oportunidad a la universidad técnica del norte por invitarme a participar en el primer congreso internacional en el cual pues se disertará sobre la definición y conceptualización de los términos de seguridad y defensa en los países de una sur en esta oportunidad tendré el honor de hacer mi disertación sobre la definición y conceptualización de seguridad y defensa en la república bolivariana de venezuela durante un periodo que denominado reconstrucción de la polis este periodo va de 1998 aproximadamente a 2013 he hecho la disertación la disertación en función a el enfoque jurídico institucional también haciendo un trabajo comparativo en lo que sería el periodo del punto fijismo de 1958 a 1998 y el periodo que les he mencionado denominado reconstrucción de la polis que es el punto fijismo el punto fijismo fue un pacto que se dio entre partidos políticos una vez fue derrocada la dictadura la dictadura del general marcos pérez y ménez en 1958 en venezuela a partir de este pacto político pues los partidos decidieron establecer algunos acuerdos de participación mutua de repartición en cierta medida del poder para que no se repitiera la no se diera una continuidad a un régimen dictatorial en ese sentido cada vez que el congreso estaba bajo el mando de el partido copay y viceversa que ocurrió con este con este pacto entre entre élites como lo denomina juan carlos rey con este pacto entre élites desde 1958 hasta 1999 hubo un desgaste de las cuestiones políticas un desgaste relacionado a precisamente a esas élites que mantenían el poder que no permitían la participación política de todos los los ciudadanos y también pues una una inestabilidad económica que vemos ya a finales de los años 80 principios de los años 90 está este pacto estuvo bajo la el eje articulador de la constitución de 1961 con esta constitución los ciudadanos en este caso los los congresistas determinaron cuáles serían las nuevas instituciones de ese estado venezolano con la salvedad de que el poder militar debía estar replegado a sus funciones netamente de seguridad y defensa dejando así de lado una participación política de estos funcionarios evitando que se tomaran nuevamente el poder evitando un régimen dictatorial de orden militar en este contexto efectivamente pues hubo una transformación del estado venezolano en el cual se deseaba consolidar el sistema democrático para ello pues las instituciones estaban regidas bajo la división de poderes los poderes tradicionales que conocemos el ejecutivo el legislativo y el judicial ahora bien hasta 1998 que es reelecto el que es disculpen que es electo el ciudadano hugo rafael chávez fría por los desgastes que le había mencionado anteriormente se inicia con un período que he denominado fundamentado en un texto de andrés servín reconstrucción de la polis que quiere decir la reconstrucción de la polis a partir de todo lo que había ocurrido en el período de punto fijismo chávez con unas nociones bastante revolucionarias como él lo mencionaba empieza a reconstruir el pensar el sentir la institucionalidad del estado venezolano y como lo hace lo hace una vez más a través de la promulgación de una constitución nacional la cual pues una vez abordados los procedimientos correspondientes es adoptada en 1999 en 1999 inicia ya esa construcción de reconstrucción disculpen de la polis la polis venezolana con un nuevo pensar y cuál es este nuevo pensar en función a lo que había ocurrido durante el pacto de punto fijo ese desgaste esa exclusión de algunas de alguna parte de la sociedad pues se piensa en una en una inclusión en una integración en un pensar mucho más humano de lo que sería el estado venezolano pero esa reconstrucción de la polis además de crear un nuevo un nuevo ordenamiento jurídico también requería de la transformación de las instituciones instituciones que obviamente pues estaban bajo el mando en este caso por unas coyunturas políticas que se dan en venezuela en su gran mayoría estaban bajo el mando del gobierno de turno es decir de el gobierno de hugo rafael chávez fría que también tuvo una transición en cuanto a los partidos políticos por los cuales tuvo participación en esa arena electoral en ese en el contexto doméstico pues vemos que el incentivo del gobierno y del nuevo estado es consolidar esa reconstrucción de la polis pero a su vez también tiene un incentivo un fin en cuanto a la integración latinoamericana y caribeña que está manifestada en la constitución en el preámbulo de la constitución también en artículos 150 151 53 hasta el 54 de cómo sería esa esa integración latinoamericana en función a esa integración latinoamericana pues también hay una transformación de la política interna pero también una transformación de la política exterior en términos de seguridad y defensa pues vamos a ver una variación de lo que sería la política exterior de venezuela durante el periodo de punto fijismo y la política exterior de venezuela durante el periodo de reconstrucción de la polis en materia de seguridad y defensa acá hay que apuntar un hecho bastante significativo en cuanto a la participación de las fuerzas armadas nacionales porque porque durante este periodo de punto fijismo como habíamos pasado por regímenes dictatoriales de orden militar la constitución de 1961 restringe por completo en la participación política de las fuerzas armadas dentro de el orden nacional es decir ustedes van a cumplir con su función de seguridad y defensa que encontramos seguridad y defensa durante este periodo pues vemos una seguridad y defensa relacionada específicamente a la consolidación de el régimen democrático participativo disculpen representativo pero también pues vemos en el contexto internacional que se da pues todo en la cuestión de la guerra fría hay una incidencia o un intento de penetración del comunismo entonces la política exterior en cuanto seguridad y defensa de venezuela durante el punto fijismo va a estar concentrada principalmente en la contención de ese comunismo especialmente en el periodo de betancur y posteriormente en el periodo presidencial de rafael caldera estos dos presidentes diseñan unas doctrinas sobre las cuales pues versan sus funciones de gobierno para betancur la doctrina betancur que posteriormente es adoptada en la oea representa esa manifestación de consolidar la democracia no sólo en venezuela sino también en el continente latinoamericano a través de la oea sin embargo esta doctrina pues llevó a que en cierta medida se se aislara el país porque pues por la contención del contención del comunismo vemos que hay regímenes o estados que no manifiestan esa democracia entonces esto nos llevó en cierta medida a aislarlo que ocurre cuando rafael caldera toma el poder en virtud de ese aislamiento empieza a diseñar unas políticas de pacificación en el país porque pues por la transición aún había facciones que no estaban del todo contemplada su participación dentro de la arena política entre esas el partido comunista y pues eso generaba inestabilidad internamente en el ámbito exterior rafael caldera pues diseña una política denominada doctrina del pluralismo ideológico con esta doctrina lo que se buscaba efectivamente pues era ampliar ampliar la visión ampliar la participación ampliar la relación con otros estados que no profesaban del todo la democracia qué ocurre al interior del estado venezolano en especial en temas de seguridad y defensa qué ocurre con estas fuerzas armadas pues el como les había mencionado anteriormente las fuerzas armadas son replegadas a sus funciones de seguridad y defensa sus funciones de seguridad y defensa específicamente en la pacificación del país y también en la contención digamos en las fronteras de este de estos regímenes como dictatoriales o si de estos regímenes dictatoriales en cuanto a la función del ministerio de defensa su principal competencia era la de la defensa aérea territorial naval y de cooperación y fortalecimiento de la soberana de la soberanía nacional ok entonces vemos una fuerza aérea contenida sin participación política no podían votar así que vamos a ver lo que ocurre posteriormente con en el periodo de la polis y sobre todo hay una institucionalización de esas fuerzas armadas también hay una profesionalización en ese sentido se empiezan a abrir universidades particulares para los funcionarios de las fuerzas armadas un hecho puntual acá bastante importante es son los componentes de esta fuerza armada durante el periodo de punto fijismo estamos teníamos la guardia nacional el ejército nacional la armada y la fuerza aérea entonces ahí tenemos unas diferencias que van a ser determinantes en el periodo de reconstrucción de la polis porque porque durante este periodo de reconstrucción de la polis partiendo de que el nuevo presidente hugo rafael chávez fría pertenece o pertenecía a las fuerzas armadas nacionales hay una ruptura en cuanto a una costumbre que se venía recogiendo en el periodo de punto fijismo es decir que los militares no tenían participación en la cuestión política con chávez insisto se rompe este estigma y esto o esta costumbre y esta costumbre si se rompe esa costumbre pero a su vez eso se va a reflejar en la constitución de 1999 porque porque esa constitución de 1999 además de venir con un concepto doctrinario fundamentado en las ideas de bolívar también posteriormente a mediados de 2002 2003 2002 2003 se reconfigura y empieza a tomar otro matiz y ya vemos alrededor de 2006 2007 como esa esa reconfiguración nos va llevando hacia el socialismo del siglo 21 y posteriormente a su afianciamiento en cuanto a la institucionalidad venezolana el papel de los militares viene a ser representativo bastante participativo al punto que vemos que en las cuestiones de política interna y política exterior hay representantes de las fuerzas armadas como embajadores ministros jefes de instituciones importantes del estado venezolano algo que hay que apuntar acá es que ese ministerio de defensa durante el periodo de punto fijismo de disculpen de la reconstrucción de la polis es el máximo órgano administrativo en materia de defensa integral de la nación encargado de la formulación de adopción seguimiento y evaluación de las políticas estrategias planes programas y proyectos del sector defensa cita textual del ministerio de defensa en 2012 pero qué quiere decir esta defensa integral de la de la nación quiere decir que los militares no sólo van a estar encargados de sus funciones institucionales sino que empiezan a involucrarse de mayor en mayor forma en cuanto a temas de materia interna su participación en misiones particulares su participación en los mercados su participación en actos culturales su participación en muchos ámbitos de la vida nacional esto pues empieza una vez más a chocar con lo que ocurría en en el periodo del punto fijismo en el cual los militares pues estaban replicados a su función de seguridad y defensa porque se integran estos estos los funcionarios porque se integran a esta a esta nueva misión se integran porque a partir de la constitución de 1999 se dice que hay una fusión entre lo cívico y lo militar y ahí empezamos a ver cómo a partir de la adopción y las alocuciones del señor presidente se dan unos vínculos mucho más fuertes en las cuestiones políticos civiles y militares en ese sentido en el año 2009 durante la locución a lo presidente teórico número 5 del 23 de julio de 2009 Hugo Chávez manifiesta públicamente cuál será esa nueva doctrina de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas tengo que destacar acá que ya pasan de ser fuerzas armadas nacionales hacer fuerzas armadas bolivarianas y en esa locución el presidente expresa abro comillas nosotros hemos vivido desde hace más 10 años fortaleciendo el poder nacional ustedes dirigiéndose los militares son estudiosos de este tema el poder nacional la sumatoria de todas las regiones y más allá es la gran región Venezuela el imperialismo desde siempre se encargó de debilitar el poder nacional claro para ellos ser un superpoder tuvieron que debilitar todos los demás poderes nacionales o regionales Bolívar lo previó ustedes lo saben lo olió dijo allá al norte hay una nación muy grande muy hostil y capaz de todo y después dijo la frase aquella los estados unidos de norteamérica parecen destinados por la providencia para plegar la américa de miseria a hambre y libertad él chocó con los yanquis bolívar les quitó unos barcos a los gringos ustedes saben eso es verdad solo que en este momento tenemos derecho a defender nuestra dignidad y a defender el proceso de independencia que ahora se ha levantado de nuevo en Venezuela y se ha ramificado quien lo niega no es culpa nuestra a otros pueblos siempre fue así la meta de la fuerza armada bolivariana es convertir a Venezuela en una fortaleza inexpugnable y así la dejaremos a nuestros hijos en ese sentido vemos como la doctrina bolivariana empieza a permear con bastante fuerza a las fuerzas armadas nacionales bolivarianas y esto pues se va a ver reflejado no solo en la participación en temas de seguridad y defensa que van a estar enfocados a interiormente a la defensa y a la constitución de este de este de este período de reconstrucción de la policía sino también a proyectar a los estados unidos de norteamérica como el enemigo que se opone a la consolidación del proyecto bolivariano y se opone a ese proyecto no solo en Venezuela sino en el resto del continente porque acá empezamos también a ver que en el mapa político de la región se empiezan a diseñar o a estructurar unos nuevos poderes en este caso algunos apuntan a algunos autores apuntan que este proyecto lo lideraba Brasil por una parte con Lula da Silva y por otra parte lo lideraba Venezuela de la mano de Hugo Rafael Chávez Fría ¿Qué ocurre con la seguridad y defensa? hay un tema bastante particular especialmente en cuanto a las fuerzas armadas que ya no solo están contenidos los cuatro componentes que les había mencionado anteriormente la guardia, el ejército, la armada y la aviación sino que se empieza a diseñar o a integrar realmente las milicias bolivarianas ¿Qué son las milicias bolivarianas? las milicias bolivarianas son cuerpos o ciudadanos que se encuentran armados en pro de la seguridad y defensa de la patria esto desde el ámbito constitucional es inapropiado o inconstitucional ya que la constitución reza expresamente cuáles son los cuatro componentes de las fuerzas armadas bolivarianas acá empezamos a denotar ciertas contradicciones o nulidad en cuanto a las decisiones tomadas desde el ejecutivo para reafirmar su proyecto de reconstrucción de la polis y esto también pues va a afectar la vinculación o la articulación con países vecinos en este caso con Colombia que ahora me acoge empezamos a ver las pugnas que se dan en cuanto a los proyectos de a los proyectos de liderazgo en la región pero también a los proyectos de gobierno internos especialmente esos choques que se daban entre Uribe y Chávez por el apoyo que el apoyo que Uribe manifestaba le daba a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia así como otros grupos al margen de la ley en cuanto a esa seguridad y defensa también empezamos a ver ciertos elementos contenidos en los planes de la patria ¿por qué? porque inicialmente en el plan Simón Bolívar que va del 2001 al 2007 la seguridad y defensa está orientada específicamente o particularmente a la integridad del ser humano vemos un plan de la patria bastante idealista, bastante enfocado a la integralidad del ser humano a recuperar o a reivindicar ciertos derechos de la población sin embargo a medida que se dan unos hechos internos y también se recrudecen algunas situaciones en el ámbito internacional Venezuela empieza a radicalizar su posición en cuanto a esta seguridad y defensa y ya vemos como en el año 2007 se promulga el nuevo plan de la patria en este plan de la patria ya se inicia con el socialismo del siglo XXI este plan va del 2007 al 2013 con este plan pues se radicaliza también la postura del presidente Chávez se radicaliza su discurso, se radicaliza su participación en el ámbito regional y en el ámbito internacional y posteriormente ya en el año 2013, 2017 una vez muere Chávez pero deja ya promulgado el plan de la patria pues vemos como esta radicalización va mucho más allá y pues la postura frente a la seguridad y defensa se radicaliza en cuanto a la protección y a la manifestación de ese proyecto de reconstrucción de la patria como ustedes saben esto es un actítulo personal en este momento pues estamos viviendo una situación de inestabilidad política, personal, económica, social, cultural, religiosa en virtud a estas decisiones que se han tomado desde el ejecutivo también que se han tomado desde otras instituciones del estado venezolano y que han permeado no solo a las condiciones humanas de los ciudadanos venezolanos sino que ya estamos viendo algunos resultados de estas decisiones en cuanto a las migraciones que se están dando de venezolanos de manera ilegal porque desean pues garantizar su vida, su seguridad, su ser en ese sentido pues vemos como desde la constitución se empiezan a romper paulatinamente los lineamientos para la construcción o la radicalización de este sistema político de este sistema político los invito a hacer un seguimiento a la situación por la cual está pasando Venezuela en este instante les invito también a pronunciarse respetuosamente y bajo el marco legal correspondiente muchas gracias gracias gracias